Esta mañana se dio a conocer que Jesús y el Churpias Moreno, jugador de Alebrijes hasta hace unas horas, será el tercer refuerzo de las Águilas de la América, en lo que para muchos fue una noticia sorpresiva. Moreno hace ya algunas temporadas que llegara al club Alebrijes de Oaxaca y que se convirtiera en el talismán al momento de entrar a la cancha, fue campeón goleador de la pasada Copa MX con cinco tantos, empatado con Silvio Torales de los Pumas. Por otro lado, se dice que fue a petición de Ignacio Ambriz el que América se hiciera de los servicios del Churpias Moreno, que llega a préstamo por un año con opción a compra. El Churpias se une a William Da Silva y Brian Lozano para reforzar a unas Águilas que tendrán la próxima temporada que buscar revertir lo sucedido en los últimos días, además de que estas Águilas estarán jugando cuartos de final de la Conca Champions y la próxima Copa MX. Las críticas en las redes sociales hacia el equipo de Coapa no se hicieron esperar, pero Jesús Moreno tendrá la oportunidad de su vida al llegar al equipo más ganador del fútbol mexicano y al ser petición directa del entrenador, todo hace suponer que el Churpias tendrá minutos en el terreno de juego, los cuales deberá aprovechar así como lo hiciera en su momento con la escuadra de la verde antequera. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.